Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos se ha probado un camión de bomberos que posee como par 50.000 NM y bueno, en el proyecto ha participado la filial Penta de la sueca Volvo que es la encargada de colaborar con el motor y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, fue lanzado en un evento en Austria porque como sabemos la compañía encargada de la fabricación es Rosenbauer y bueno, cuenta con tecnología de conducción innovadora basada en la conectividad y ahora está en fase de prueba por parte de los cuerpos de bomberos de Berlín en Alemania Dubai en los Emiratos Árabes Unidos y Amsterdam en Holanda para comenzar las pruebas de clientes del mundo real bueno, se trata de un carro de bomberos bastante avanzado en el que participa la sueca Volvo a través de su filial Penta especializada en motores y generadores con multitud de aplicaciones bueno, de hecho, este camión que como yo ya le dije es de la compañía Rosenbauer la cual está especializada en carros de bomberos y también en equipo de bomberos cuenta con lo que la compañía austriaca denomina tecnología revolucionaria como dice su acrónimo en inglés RT y supone un antes y un después en el desarrollo de este tipo de máquinas de emergencia porque se aleja de los conceptos de máquinas comerciales convencionales dado que cuenta con arquitectura totalmente nueva que está destinada a transformar la industria del servicio de bomberos bueno, como sabemos es totalmente eléctrico y según sus creadores posee una excelente ergonomía funcionalidad y seguridad así como también altos volúmenes en carga dimensiones compactas y agilidad única la transmisión eléctrica Volvo Penta también ofrece ventajas como cero emisiones en escape y niveles de ruido totalmente reducidos bueno, así lo ha explicado el director de proyectos de Volvo Penta Paul Hanson estamos muy orgullosos de colaborar con Rosenbauer y ayudar a crear el vehículo más revolucionario de la industria del servicio de bomberos que es el que añade que es el que añade lo que voy a decir a continuación nuestros dos equipos trabajaron estrechamente durante el proceso de desarrollo y el resultado es un camión líder en la industria que ayudará a los departamentos de bomberos de todo el mundo a mejorar la seguridad y funcionalidad así como también reducir las emisiones y los costos de combustible bueno, y además los bomberos que responden a una llamada necesitan una máquina con un cierto nivel de prestaciones capaz de lograr una mayor velocidad aceleración rápida, frenado, eficacia y maniobrabilidad la línea de transmisión eléctrica RT junto a una suspensión independiente y un chasis hidroneumático ofrece un alto nivel de seguridad y un mayor rendimiento en conducción bueno, el motor que aporta la compañía Volvo Penta posee dos profulsores eléctricos que pueden proporcionar datos los cuales son tener como potencia 360 kW lo que equivale a 490 cd y tener como par 50.000 nm además posee un sistema de almacenamiento de energía amplio si bien no hay datos concretos aunque el camión equipa un motor diésel que ya se utiliza que ya se utilizan en otras máquinas de emergencia de la compañía Rosenbauer y que sirve de respaldo en situaciones de utilización extrema bueno además este camión es escalable y se puede personalizar según las necesidades concretas en cada caso bueno, y de ahí las pruebas ya se están llevando a cabo en distintas ubicaciones como lo son Dubai en Emiratos Árabes Unidos o Amsterdam en Holanda y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao